¿Alguna vez has tenido tu sitio web o tus perfiles de redes sociales desactualizados? ¿Acaso cuando te toca actualizar o subir o generar contenido nuevo te causa estrés y una preocupación que no te gustaría tener? Quédate en el video de hoy porque yo te voy a contar cómo puedes evitar esa situación. Yo soy José Luis Durón, más conocido en redes sociales como JL Durón. Más de 20 años de experiencia en medios de comunicación y me dedico actualmente a definir estrategias en marketing digital, video, podcast, fotografía y emprendimiento. Estoy para servirte. Mi sitio web es jldurón.com y en la dirección jldurón.com pleca consultas puedes apartar espacios en mi agenda si quieres algún tipo de asesoría. No cabe duda que hay mejores resultados de tu presencia en la web y en redes sociales cuando planificas tu contenido, cuando lo pones en orden y ya sabes qué va a pasar en determinada fecha, de qué vas a hablar, cómo lo vas a decir. Pero muy pocas personas lo hacen. Obviamente las grandes marcas sí lo hacen. No puedes imaginarte a la marca de refrescos de cola más importante pensando un día antes, la noche anterior o el mismo día y hoy que posteo. ¿Por qué entonces tú sí lo haces? ¿Crees que tus resultados se van a parecer a los de esa marca? Definitivamente no. Por eso hoy te voy a hablar de cómo puedes hacer, planificar tu contenido, planificar tus posteos. Vas a saber en qué fechas, qué vas a hablar, qué tipo de contenido vas a poner. Todo eso está dentro del calendario editorial. A eso me dedico, a planificar, a definir estrategias con empresas, con marcas, acerca de su contenido en redes sociales y en su sitio web. Me encantaría poder hacerlo para ti también. Hay dos maneras. ¿Lo hago yo por ti o lo haces tú mismo? Si estás pensando en hacerlo tú mismo, yo te voy a contar cómo hacerlo. A mí me encanta la frase de Benjamin Franklin. Si fracasas para planificar, planificas para fracasar. Parece sencillo, pero realmente es profunda. Cuando no planificamos lo que hacemos en general, pero en este caso particular, nuestro contenido, nuestra presencia en la web, en redes sociales, realmente sí estamos planificando hacia el fracaso. Todos sabemos que postear es importante, pero no basta. Hay personas o empresas que piensan que con estar posteando cualquier cosa, lo que se les viene en mente o lo que se le ocurre a la persona que está encargada, es suficiente, que eso basta, que eso le va a generar buenos resultados. Todo funciona mejor si lo planificas. Todo funciona mejor si lo pones dentro de una estrategia, tu estrategia de marketing digital. Planificar tu contenido en la web o en redes sociales no significa implementar procesos engorrosos o partidas presupuestarias inmensas. Definitivamente no. ¿Cómo lo hacen algunos de mis clientes originalmente o al momento de implementar? A veces con una hoja en blanco y un lápiz, otros con hojas de cálculo, otros tienen CRM sofisticados. Realmente solo es asunto de voluntad querer poner en orden tu pauta. A mí definitivamente me funciona y es lo que yo recomiendo a mis clientes, un calendario editorial. Una de las grandes ventajas del calendario editorial es que nos permite ahorrar tiempo. Dime si no es tedioso y pierdes demasiado tiempo si cada día te pones a pensar y hoy que publico y hoy que posteo. Inviertes grandes cantidades de tiempo en pensar en un título, en un texto o copy, buscando una foto, si es que va a video. Todo eso definitivamente lleva una cantidad de tiempo que si lo sumamos todos los días, probablemente al final del mes son demasiadas horas que te gustaría simplemente aprovechar en algo para ti mismo o en algo más productivo para tu emprendimiento. Otra de las grandes ventajas de tener un calendario editorial es que te permite ser coherente. Por ejemplo, no vas a aparecer posteando algo de viaja en Semana Santa si la situación en ese momento es crítica, tal como pasó en el momento de la crisis por el coronavirus. Hubo marcas que probablemente sin pensarlo o no sé si así querían ellos, empezaron a anunciar vuelos a destinos de Europa cuando el epicentro de la crisis o de la pandemia era precisamente algunos países europeos. Entonces no era coherente la pauta de esas empresas, de esas compañías con lo que estaba ocurriendo. Hubo otras empresas que estaban pautando sobre irse a pasar fines de semana en un restaurante de montaña con la familia y el país estaba en toque de queda. Entonces, tener una planificación, un calendario editorial te permite eso, ser coherente. Tu marca debería estar comunicando cosas relacionadas con lo que la gente está viviendo. Eso a la vez te permite ser empático, pero te permite tener relevancia y no más bien causar molestia, incomodidad o repulsión de parte del usuario, de parte del cliente. Teniendo un calendario editorial definitivamente te quitas el estrés. Ese estrés de pensar cada día qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Si ya tienes un calendario mensual, digamos, imagínalo, donde ya sabes que, por ejemplo, en mayo vas a celebrar o vas a anunciar el tema del Día de la Madre una semana antes, qué vas a decir el lunes, qué vas a hablar el martes, vas a hacer un sorteo, vas a anunciar algo el jueves. O sea, todo relacionado con el Día de la Madre, porque definitivamente esa es una fecha relevante. Es una fecha que se celebra, por lo menos en los países que yo sé, internacionalmente. Todo mundo quiere celebrar a la Madre. Todos queremos a nuestra Madre, ¿cierto? Entonces, tu marca debería estar en consonancia. No vas a estar anunciando en fechas del Día de la Madre ofertas de junio, de... no sé. No vas a estar anunciando en fechas cercanas al Día de la Madre otra cosa. Debes aprovechar precisamente el momento. Debes aprovechar el boom. Porque si no, entonces pierdes el impulso, pierdes todo lo que está pasando. Y si tu competencia lo está haciendo, entonces ya tu cliente, probablemente que está interesado en tema del Día de la Madre, se va con tu competencia. Y otra de las ventajas que te permite el uso de un calendario editorial es que vas a conseguir más clientes, más prospectos, porque con la pauta continuada o con la publicación continuada de tu contenido, el algoritmo de las redes sociales lo que hace es entender que si tú, por ejemplo, publicaste una información y mucha gente vino a darle like, a comentar, a compartir, entonces lo que la red entiende es, ah, este contenido es bueno, se lo voy a mostrar a más personas. Definitivamente lo que mejor funciona, lo que yo te recomiendo, es que pautes, que pues aparte es un presupuesto para pagarle a las redes sociales y que se lo muestre a más personas. Entre más personas ven tu contenido, más prospectos, más visitas tienes. Sin embargo, es un hecho que la pauta o las publicaciones y su crecimiento orgánico todavía existe. Obvio, es como de 1 a 3% de todos tus seguidores, pero no es despreciable, hay que aprovechar. Entonces, ese mismo contenido que vas a pautar lo puedes publicar de manera orgánica y te atraerá a más personas. Como decía, si muchas personas hacen like o reaccionan a lo que tú publicas, la red social, el algoritmo entenderá que es un contenido bueno y pues lo que dice es relevante y se lo muestra a más personas cada vez. Por eso entonces es bueno pautar frecuentemente, pautar buen contenido. Recuerda, el contenido es el rey. Si tú publicas cosas que no son buenas, que no son relevantes, que la gente no siente que le sirven o que no es atractivo, pues no tendrás éxito en redes sociales. No solo se trata de pautar cualquier cosa todos los días o de publicar cualquier cosa todos los días. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo planificado, hay que revisar los textos, hay que revisar las imágenes. Todo lo que estás colocando en tus posteos debe ser cuidadosamente planificado. ¿Y cuál es la mejor manera? Definitivamente el calendario editorial. Con el calendario editorial tú vas a saber qué vas a postear cada día, qué cosa vas a postear. Si no lo tienes listo, entonces pues vas a prepararlo. Una de las ventajas de hacerlo planificado es que te anticipas y como decíamos antes, ves las fechas, ves el tema que sea relevante para tu usuario, para tu cliente y pues te aseguras de subir buen contenido, buena calidad en texto, en imagen y llevas al usuario a tu sitio web y al final ahí entonces captas información y generas esa relación de negocios que estás buscando. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues lo puedes hacer tú solo, con lápiz y papel o de la manera que sea. De lo contrario, yo ya hice por ti, avancé ese trabajo y en el curso de manejo efectivo del calendario editorial, que puedes ir ahora mismo a inscribirte en mi sitio web en jlduron.com pleca cursos, yo te enseño como pues ya en más detalle, con más detalle lo que te he hablado en este video. Y también te ofrezco gratuitamente algunas plantillas, unos formatos que te van a servir para pues el calendario mensual, por ejemplo, ya viene con las fechas festivas de los próximos tres meses y en él entonces ya tú prácticamente solo vas a rellenar y en el caso que te ponía del día de la madre, pues una semana antes, ya el lunes, el martes de cada día, colocar qué es lo que vas a poner. En el calendario mensual ya vienen las fechas festivas y eso te lo estoy regalando. Solo te inscribes en jlduron.com pleca cursos. Además viene un calendario semanal. Con el calendario semanal pues ya si entras en más detalle, pones el título, si vas a utilizar emojis, si vas a colocar hashtags, si vas a colocar foto, video, los formatos que debes utilizar en cada red social. Depende si es en las historias, si es vertical, si es horizontal, si es cuadrado. Todo eso lo puedes planificar en el calendario semanal que te estoy regalando por inscribirte al curso. También está una checklist con los 12 pasos que debes revisar antes de cada posteo. Ahí te vas a asegurar de que todo está listo, que nada se te está olvidando. Inscríbete ahora mismo. Es un precio simbólico realmente. El valor que tienen las plantillas o los formatos que te estoy dando valen más que lo que cuesta el curso. Lo estoy haciendo porque yo sé que en esta época de crisis hay que aportar valor y una de las maneras en que yo puedo aportarte valor es con ese tipo de cosas. Yo te puedo ayudar a que planifiques tus posteos, tu publicación, a que pongas en un calendario editorial los próximos tres meses y así entonces te vas a ahorrar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza, mucho estrés de estar pensando cada día y hoy que publico y hoy que postero. Ya sabes, soy a la orden. En redes sociales soy JL Durón. En mi correo electrónico, en WhatsApp o pues si quieres ya un tiempo dedicado de mi agenda para asesorarte, para hacer una consultoría contigo, vas y te inscribes en jldurón.com, pleca consultas. Gracias a los amigos en diferentes partes del mundo. Estoy muy agradecido. Deseo que estén bien, deseo que estén seguros. Si no tienen nada que ir a hacer a la calle, si no es obligatorio, no salgas, quédate en casa. Si no es urgente, probablemente irías a la calle a traer el virus para ti o para los tuyos. Y definitivamente yo deseo que estés bien tú, pero que estén bien tu familia también. Hasta la próxima.